Alejandro Asteciano declarará mañana en calidad de testigo ante la fiscal Sabrina Flores. Fuentes cercanas a la defensa de Asteciano indicaron a BTV Noticias que el ex custodio presidencial está cumpliendo su condena como le fue estipulada sin ningún pedido especial. La convocatoria responde a que la defensa de Asteciano comunicó a la fiscal su intención de ampliar parte de la información que ya aportó a la fiscalía. Gracias.